¡Hola, queridos cibernautas! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, como nosotros. Les saluda en esta ocasión su amiga, Rosangélica. En este vídeo encontrarán una investigación referente a un son veracruzano, llamado la Bruja, en donde les platicaremos de su historia, su baile y todo lo que les rodea. ¿Les interesa? ¡Comenzamos! Es un son jarocho inusual de Sotavento, Catemaco, en Veracruz. El tema de la canción está bajo exégesis de cada persona, época, conjunto y en el lugar en donde se interprete. Sin embargo, en todas ellas se habla de una mujer solterona que sale a buscar hombres para atraparlos y hacerlos suyos. ¡Guau! La Bruja Es una de tantas leyendas que es quizá el equivalente cultural al Drácula de Rumania. En la canción se refiere a una criatura siniestra, en forma de mujer, quien necesita chupar sangre. Sin lugar a dudas, ella es un precursor de la leyenda del chupacabras. Es tanto atemorizante como también una fantasía sexual masoquista, muy común en el Istmo de Tehuantepec. Las líneas entre estos dos aspectos se vuelven borrosas en la doble moral de la región. La bruja viene a representar a las mujeres sexualmente reprimidas, insatisfechas o solitarias, de mediana edad, que salen a cazar sangre fresca. Para algunos hombres son parte de sus fantasías sexuales, es decir, aquellas mujeres que no se dejan, sino por lo contrario, muchas veces son inspiración de canciones, poemas y demás expresiones artísticas. Algunos historiadores aseguran que el son de la bruja nació por una leyenda en el pueblo de Copaltiquetl o Copalchiquetl. Hoy lo conocemos como Copaltitlán, fundado allá por los meses de junio-julio del año de 1877, después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde murieron más de 20.000 personas. En el pueblo de Tepecintla, asentado en un lugar al que le dicen el campanario, razón por la cual fue quemado y abandonado ese lugar. Y así fundar los pueblos de Ameyali, el manantial, hoy la nueva Tepocintla, y Copaltiquetl, lugar de brujos o curanderos. En este pueblo de Copaltiquetl, a principios del siglo pasado, allá por los años de 1900-1910, poco antes de la revolución, existió una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida, que se transformaba en animal, amparada bajo el manto oscuro de la noche, que se valía de polvos y brebajes raros, para dormir y dominar a su esposo Macario Cruz Hermelindo. Dicha leyenda se puede encontrar en el libro, Huex Tecatl volvió a la vida, escrita por José Reyes Nolasco. El baile de la bruja se realiza con una veladora en la cabeza, o un vaso de vidrio, y se ejecuta por medio de un arpa grande de 32 cuerdas, que da el timbre característico, un requinto de cuatro cuerdas y una jarana, que es una guitarra pequeña que no tiene un número específico de cuerdas, pero que da una sensación armónica de mucha profundidad. El traje utilizado por las mujeres en este baile es el denominado traje de jarocha, el cual consiste en una falda blanca ancha y oleada, con incrustaciones de encaje valenciano, y una mantilla en tul de algodón con bordados de gran belleza. La blusa es sin mangas, del mismo color, mientras que los hombres utilizan un traje que consiste en un pantalón blanco acompañado de una camisa blanca. Esta debe llevar cuatro bolsas y cuatro alforzas al frente y seis atrás. Los zapatos, botines, deben ser blancos o negros, y se complementa con un sombrero de palma y un paliacate rojo al cuello, ajustado con una argolla de oro. La revista Toltecayotl te presenta las 10 interpretaciones más recomendadas del son de la bruja. ¡Comenzamos! El conjunto veracruzano compuesto por José Gutiérrez y los hermanos Felipe y Marcos Ochoa, son tres de los más distinguidos músicos jarochos. Quizás sea una de las versiones más conocidas de este son. Con su interpretación, Susana Zabaleta resalta el sabor de un ritmo lento y armonioso, respetando todo el tiempo al son jarocho, aunque con instrumentos no precisamente originarios de Veracruz. La versión del grupo Huapangos Monroy lleva el ritmo con más sabor a la huasteca, con un sonido muy tradicional, olvidando un poco al son jarocho. Manteniendo el ritmo típico veracruzano, con un toque de blues. Te presentamos Chicago Blues con Billy Branch, sin duda una versión que no puedes dejar pasar. No puede faltar en esta lista una de las interpretaciones de dos grandes mujeres, Eugenia León y Lila Downs. Seguramente será la preferida de los abuelitos de la casa, ya que su ritmo es lento y conserva la esencia veracruzana. La versión de la María Cantú seguramente te gustará, ya que juega con algunos ritmos latinos, principalmente los que se encuentran en México, sin perder la esencia del son jarocho. Si te gustan las nuevas propuestas de lo viejo con lo nuevo, seguramente la versión de Alejandra Robles, la morena, será tu favorita. Es una interpretación que te llevará a un nuevo nivel. Una de las preferidas por nosotros es la versión de Natalia Cruz, quien la interpreta en zapoteco, con un ritmo distinto, sin duda. Al escucharla, experimentarás emociones distintas. Si te gustan las nuevas propuestas de jazz con piano y voz, te recomendamos la interpretación de Geo Meneses con Abraham Barrera, con un ritmo lento que te llevará a sentir una experiencia distinta. Y en primer lugar, y bien ganado, para nosotros, es el trabajo realizado por Ana Díaz, quien juega con un ritmo de jazz latino, olvidando un poco el ritmo tradicional veracruzano. Es una propuesta distinta y francamente muy bien realizada, altamente recomendable. Esta fue la investigación que la revista Toltecayoto trajo para ti. Si te interesa o te gustaría que se hiciera un video de alguna canción, ritmo o instrumento musical, déjanos tu comentario y con gusto investigaremos tu solicitud. Si te gustó este video, dale me gusta por favor y suscríbete. ¡Es gratis! Te invitamos a visitar nuestra fanpage en Facebook y nuestro canal en YouTube. Muchas gracias por vernos. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!